Hola gente, ¿qué tal? Os dejo con esta explicación de un truco que vais a flipar. En este mapa de laps, ¿vale? Y reforzáis de esta forma, ¿vale? No hay que reforzar desde el otro lado, desde el objetivo. Reforzáis desde aquí y técnicamente está el juego un poquito mal hecho, para sorpresa de nadie. Y si abrís aquí y encestáis un C4, ¿vale? Con la línea. Cuando el enemigo vaya a abrir, baneáis Ace, claro. Cuando el enemigo vaya a abrir con Zermair, que aquí se suele abrir siempre, ¿vale? Cuando se acerquen no van a oír nada y les vais a matar con el C4, ¿eh? Trucamen este. Muy bueno, la verdad. Muy bueno y muy práctico. Estoy por ponerme otra, ¿eh? Se ve mal, se ve todo pixel, es que es horrible. Vale, lo mal que se ve. ¿Romper la pared de Kofi? ¿Por qué tengas copi? Sí, que te voy a romper. ¡Ojo! Se me había caído el chat. Un martillo. Un calabazo. ¿Dónde creéis un mute? En las brechas, pon. ¿Cómo está aquí, por favor? ¿A mí me? La brecha de atrás. La brecha de atrás está localizada por el... Espera, que quito el de baña. Qué vida más dura. ¿Hasta? ¿Hasta? ¿Sí? Parece Valkyria, tío. La cabina con Shufu. Tú estás loco. O sea, ¿por qué ese Capcom parece Valkyria? La mira con Shufu, como que la mira con Valkyria. La cabina, ¿no? Ahí es un Daemon. ¿Qué Capcom? ¿Por dónde? Arriba y abajo con la hacha hay uno y abajo es el Daemon. ¿Hatch de Rush? Sí, sí. Abajo el Daemon, sí. Va para el Dragon. Vale, Dronean. En cocina, ¿no? En cocina, ¿no? En... En cocina, ¿no? Claro, no había roto esa pared, joder. Encima no se escucha. Piquéale, piquéale, Jägger. Está metido. Está ahí, no piquéan. Está entrando detrás de... B. Y otro en la puerta, doble. Hola, Aire. De al top. Ah. Se piquea. Está entrando a silla. Está entrando a roca cero. No sé. Se me ha estirado. La puerta. Pierda. Joder, ¿por qué le ha oído ahí? A la derecha, atrás. Queda el último atacante. No. No. El Jägger me pudo haber matado. ¿Me habéis tirado? Juego con Tachanka. No se pudo haber. Me quedo ahí en cocina, ¿vale? Puro pasillo y demás. Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Lo cae, dijo. Está ahí por detrás. Es que ese spawn a mí me parece que está bastante fortote. Oye, falta la repasión, tío. Uy, te lo hago ya. Están aquí. En la puerta, en pin 3. Están en pin 3, quietos, fuera. ¿En la hatch? ¿En la hatch? Júrame la hatch, dale. Tengo una patralla de smoke si quieres. Yo cubro desde cocina. Fuera de cafetería, ¿eh? Fuera. Vale, con calma. Oh, me piqueo la hatch. Te parece que me la estaba jodiendo. Vale, tío. ¿Otro más por allí? Sí, en la hatch. No, el de la hatch era el back. Me ha bajado ya. Sí, no, no. No se ha bajado. Está todavía en la hatch. Y otro por ahí, ¿no? Para abajo. Yellow, yellow. Está el billeto mejor. Si me vuelvo a comer. ¿Ahora en yellow ya? Está super tocado el gollo. Vale, uno en yellow y el otro. El Grimm está super tocado a dos balitas. Vale, sí. Te pique a la izquierda, bros. A la izquierda, tuyo. ¿En games? Está barricado eso, la izquierda. En amarillas, el otro. A ver, el hielo. El otro está en games. Queda la barricada atrás tuyo. Está en la rotación de la pared esa. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, eh. Quítate eso. Pilla el Grimm, joder. El Grimm está en games. Y el otro en portadoble. Y el se ha metido a la izquierda. Vale, se me puede entrar por dos, ¿eh? El otro es en portadoble. Van a tener que entrar por ahí. No van a entrar por ahí. O sea, un tachanka cada cinco segundos y no entra. El Grimm se va a morir por tachanka. Por lo menos. Me trae un tachanka por la dura, ¿no? Es que no le pegue al toquillo. Ha sido desviéndolo. Igual rotan, ¿eh? Cuidado. Sí, me están tirando pecos desde abajo. Madre mía, ¿pero cuántos Grimm's hay? Sí, va el dragón, ¿eh? Ninety, 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 el dragón. Slash. El Grimm está injured. Down. Solo está vivo uno de los atacantes. Madre mía, matándolo en el fuego. Madre mía, me estaba reventado, tío. Lo que yo no sé, ¿cuánta distancia te pillan las abejas? Ya, yo estaba flipando, la cantidad de abejas. Los atacantes han encontrado una bomba. Y esto es fuera, ¿eh? Voy a barricar esta, ¿eh? La de doble. Eso lo cubro yo, Redder, no te preocupes, ahora. A mí me gusta esa posi. Ah, vale, pues espérate, te quito la barra. No, no, da igual, déjala, déjala. ¿El Lesion, te abren la hatch? ¿Abren la hatch de main corridor? ¿No han abierto la hatch? Es que... Estoy bandido loquito. Me van a reventar. Tengo que jugar más atrás, ¿estáis los dos ahí? Dale. Han fatal puestas estas afamines, ¿eh? Atrás, es que ir. No podemos mirar los cámaras. En hielo. Suena gente por aquí arriba, ¿eh? Por Dragon 2. ¿En la cámara de Dragon 2 está? El back está por pin 3, más o menos. En office. El de Glass está en pin 3. En la puerta de... Antiquimiento. Y el otro está detrás del Dragon. El de Glass está droneando, ¿eh? En pin 3. Glass te va a piquear a Sam. No, Glass está ahí, quieto. Está para atrás. Hay dos en Dragon y uno arriba. No, no, está a bojo. Me moví a es que van a poder bridgear. El Glass sigue quieto ahí, ¿eh? Van para puerta. De Dragon. Puerta de Dragon, el Glass se abre con la derecha. Todo lo que era un agente de... ¡Oh, tío! Se van a bridgear, bro. El otro está en barriles. Se abre barriles. Ahí está, cacho. Ahí está. Va a puerta. Conector, Conector. No tienes ya en la puerta, ¿eh? ¿Cómo me va a cegar eso? Los dos ahí, ¿eh? ¿Cómo me va a cegar esto, tío? Madre mía, tío. Las flashes de este puto juego. Falsísimo, tío. Qué falsísimo. ¿Estáis? Joder. Gracias a Samis no bloquean flashes. No sabía yo eso, joder. Toda la vida jugando pensando que bloqueaban flashes. Tío, y no bloqueaban flashes. Voy a poner cámara. 10 segundos y fuera. Tienes ese bandit, ¿no? Sí, bandit. 5 segundos para la inserción. No ha roto, ¿no? Bueno, te voy a esperar ahí. Voy a llevar a Hax. Te ve alguien. 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 Te lo miro yo. Te lo miro yo. No hay nadie. Nada, nada. Limpio. Cuidado, Revere, que no te salga por la derecha. Acaba de salir. Mátalo, mátalo, Tarpet. Desde la ventana. En el ping. Volvaneo. Puedo volvanear, pero... Está agachado. Estoy ahí, estoy ahí. Cachado, agachado. Te piqué a la ventana. Rone. Es el F. Es el 4. No, hay como humedad, tío. Te ha tomado por culo. No, no. Pura suerte ha sido eso. No, hay que llorar. No, no hay que llorar. Hostia, tío. Al final me voy a tirar aquí a la otra punta del mapa a dronear. Wow. ¿Qué lo mataste? No, no tenía ángulo. Tienes dos el blitz. A la derecha. El Xerax ya no está en nuestras manos. No, bro. Valdad. No. Estoy jugando solo este ranker, tío. Por favor. Babilad. Tienes un Clash para el late, eh. Cuidado. Aquí puede ponerlo en una... Una Claymore May. La pongo yo para alguna. Creo que el Clash está Injured. No, me mata el otro. Ese estaba Injured, sí. Bueno, por avaricciosos. Es que... ¿Dónde está? Está Injured en main, curando. De nada, la han curado. Joder. Tu ángulo ese que me flipa. ¿Tengo al líder? La Clash suena como por Yellow. Yo creo que pongo a Breachar. La Clash está en side. El Xerax ha sido recuperado. Toma, te tiro una pen. Le abres. Creo que hay uno en drogas, Redder. ¿Tengo que salirme aquí? Ahora ir por el baño de drogas. Yo creo que hay un pavo. ¿Me puedes quedar de caída, ese? El Xerax ya no está en nuestras manos. T4. Es un Bandit, es un Bandit. ¿Tú puedes quitarme tú el Bandit? Suenan pasos por Yellow, tío. Pero no sé muy bien. ¿Por qué no abrimos Yellow? ¿Cuán fácil? Yellow es brechable, eh. Tengo arriba de amarillas yo con un dron. Pero es que parece que están todos en punto, eh. Amarillas estoy yo. No veo a nadie. Ahora va el quien. ¿He brecha de hielo? ¿Me interesa tú? Me interesa. Media hora pa' buscarlo, tío. No podemos tardar dos minutos en abrir una pared, tío. Literalmente no podemos... No, es que nada, tío. Con todo el mundo dentro de punto, prácticamente. Es que es ridículo, macho. ¿Y no sé qué estás volviendo la Twitch? Por abajo te va a la Clash. La Clash está abajo de amarillas. La Twitch está a un tiro. 15 segundos. No, ya no se lo va a hacer bien posible. Es que vaya puta troleada de rank de esta, os diré. Ya dos rank de troleadas es suficiente, eh. Para una noche. No, ya no se lo va a hacer bien posible.